¡Jajaja! ¡Vamos de Guayacán! ¡Vamos a ver su rabia! ¡Vamos a ver su rabia! ¡Ay, cuencho casuillo! ¡El segundo huillo! ¡No vengo como Piquichón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, anexo, que va bien! ¡Ay, por mamá! ¡Estoy un poquito! ¡Acrícate! ¡Ay, ay! ¡Badero de hellos, coño! ¡Aguante, acércate más a mamá! ¡Ahí! ¡Ay, por mamá! Queridos hermanos, le doy muchas gracias a ustedes, para hacer el sacrificio que han tenido antes de venir a estar lejos, para estar al lado de nuestra mamacita de vida. Mi idea siempre ha sido secundar a papá, papá siempre lo hicieron a nosotros, la única familia, aunque yo deseo que esto permanezca hasta el final de nuestras vidas. Agradezco a todos los que también han colaborado aquí para hacer realidad esto, que usted también, también esté, con mi mamacita linda. Yo he programado esto hace ya como cinco meses atrás, realizar esta reunión con el día de mi mamá, y tener a todos ustedes todavía aquí junto a nosotros. Y que nada más nos falta a nosotros, nos falta a papá, que está, ya en el cielo, es el único que además es, está ausente, pero hasta todas las fechas que podamos reunirnos con el día de mi mamá, que ella tan fortaleza mente, nos une a todos nosotros, o sea, una madre tan ejemplada, una madre tan fiesta, una madre que nos ha dado muchos ejemplos buenos a todos, obviamente cariño a todos sus hijos. Esta es la respuesta de todo lo que usted nos ha dado, mamacita linda, que se conectaron los chicos. Agradezco a mamacita a mi mamá también, chicos, que lo que hizo con nosotros. Y este es el producto de todo lo que usted nos ha dado a necesitar a nosotros mismos. Y esto, esta costumbre que tenemos ahora, que hoy se niegue en cada uno de los hogares de mis hermanos. Quiero que se niegue también en las generaciones que van a venir después. Y ojalá que esta buena costumbre nunca se acorde a mis familiares. Yo le digo siempre, en este corazón que late, mamacita, mi mamá está vivo, en este corazón, siempre estaré a su lado con mi talidad. Dice que yo puedo primero, o sea, no tengo que ser primero, en esta y en la otra, siempre estaré justo con ustedes. Siempre loco en la unión, hasta donde se da mi idea de buscar la unión, que hemos comprado una tumba para todos nosotros, mis hermanos. Y yo he comprado otro al costado para estar juntos también ahí, no solamente en vida, sino también después de juntos, para estar juntos con ustedes. Y ese es el ejemplo que es mi padre. Y hasta la muerte tenemos que estar juntos. O sea, era mi abuelita de ella y también estar ahí con ella. Y quiero también a mi tío José, a mi tío Alberto, que también hay una pedida tan ancha, y ofrecerle que quede bien para ti también, tenerlos juntos ahí en cuanto con sus mismas hermanas, pues se con mi abuelita y que es su mamá. Esas son mis ideas, hermano, que yo te he preparado. Un aplauso para él. ¡Aplausos! Mira, querida familia, queridos hermanos, es de paz que dicen, no, que yo me voy a echar, pobre, si no es así. Y creo que he dado el corazón de papá, su cariño de papá hacia los hermanos, y yo, hermano, nada más que hago lo imposible, para ayudar a los cabos de ustedes, de vestir la edad. Todos ustedes han visto, mi corazón es desprendido. Yo trabajaba en sí, no se pensaban, y venía, y me traía sol de sellado a mi mamá, para que la distribuya, y le comien su ropa a mis hermanos. Y siempre, nosotros, todas las mías que trabajaba ahí, mamá me daba más de cinco soles, y todo eso me pago en la cocina, y todo eso me ponía, yo le daba todo a mi mamá para que ella les ponga, porque mejor que ella aquí no va a ser, yo nunca desfiburaba el dinero, nada más bien que ella me daba propina a mí. Y eso, ese ejemplo que posiblemente dejo yo, ojalá que yo dimite, ustedes que son, y mis sobrinos, y la familia que viene, que vean este video, capaz para que vean, todo el gesto y las palabras sinceras de todos ustedes, que me lloren así a mi mamá, y gracias por las palabras, que me lloren así a mi persona, uno va a hacer esto también, no, yo le dijeron, que si quisiera hacer más todavía, y eso va a ser mañana, porque no solamente hoy día es, sino mañana, primero, es alguien central también, y ya le da gusto a su mamacita, porque ella ha querido, he traído una banda de guan, de ambos, de guanco, para que le toque su, a su música, lo más que le gusta, guanoqueña, a mi mamá, a la que le da gusto, en todo lo que ha querido, todos sus invitados, de ambos, de sus amigas, de guanco, van a venir, yo quisiera, mamacita, que usted me siga pidiendo más, para yo con placer, de corazón, y como hija, de eso es usted, usted ya le ha dicho muchas veces, cualquier cosa que te necesita, para su salud, mamacita, yo soy el que salto, como dice mi mamá, yo soy el que salto, siempre para cansar, primero, para afrontar los problemas, no sé, mi mamá, ¿se acuerdan? Cuando estuve allá, en San Miguel, cuando estaba, dejando a mi hermano, yo tenía que salto, para arrepentirlo, y yo no, no miro el peligro, yo no miro, no más el abismo, que puede separarnos, para ayudar a mis hermanos, para la familia, mis brazos, capaz de quitar, o llegar a ir a tenerlo, pero siempre llegar a ir a estar, para mi hermano, que no me hace, ¿sabes? Usted, mamacita, sabe, y toda mi familia, sabe, es el corazón que tengo yo, yo nunca jamás, empiezo, me irme, comprar, cada niño, con los favoritos, que yo, o, para lo que ayudo, mamí, lo que está, es enseñar, que sea, así como yo soy, así como papá ha sido, papá ha sido, os haré ese ejemplo, que hay que tratar de limitar las cosas buenas, no las cosas malas, todos tenemos bajos y altos, yo tuve muchas cosas bajas, pero mamacita, linda, por amor a usted, que es el dolor, cambiar, mi vida, y por eso, mamacita, me siento, porque no me ha sido, el mundo, si usted, algún día, necesitaría, toda mi sangre, mamacita, para dar de vida a usted, yo, pero, soy capaz de sacar, me dirá a usted, para que usted, siga viviendo, y que nos ilumine, en esta reunión, mamacita, tan linda, porque usted, es un poco de la unión, después de mi papá, y tanto este 100, mamacita, de 300 segundos, y en tercer lado, recuerdo, porque todos estamos vivos, como si se quita, en esta, en este tiempo, como padres de usted, y esta reunión, ojalá, le digo a mis hermanos, y esto, y esto que he hecho yo, capaz de abrir las puertas, como ejemplo, para cada uno de ustedes, hermanos, si yo hago bien, usted hagan esto, para mí, como usted haría, fuerza por holdこれ, ¡Eh! ¡Bravo! 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 ¡Feliz un Dupo! ¡Bravo! ¡Bravo! Por favor, toditos, todos, 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 Por la idea. Acá, se puede agarrar. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Siente con mi camisa. ¿Oíste acá? ¿Oíste acá? ¿Oíste ahí? ¿Puedes concluir a cómo comenzaste? ¿A qué se quiere? ¿Qué es lo más? ¿O también? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Ahora, ¿qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Cómo se estáis acá, Richard? ¿Acá? Acércate acá, vine a mi mamá. ¿Para qué hable? Acércate bien. A mi mamá, soy de... ¿Qué es lo más? Me llega el turno en expresarme unas palabras, salir del fondo de mi corazón para cada uno de mis hijos, que los tengo ahora a mi lado, por esta fecha tan inolvidable, ¿no? De 80 años, con orgullo, lo digo, mi edad, porque estoy feliz. Y me siento la madre más feliz de esta tierra, por tener unos hijos tan buenos, tan cariñosos, y todos están a mi lado, todos se preocupan por mí. De la cual eso es porque estoy muy agradecida. Y que pido a Dios de todo corazón, lo único que pido es salud para todos mis hijos, que están luchando por la vida, para salir adelante. Eso es lo que pido a Dios, la salud para ellos, habiendo salud ahí todo. Y que sigan progresando para el bien del hogar de cada uno de mis hijos, para sus hogares, para sus esposas, para mis nietos, que sean felices cada uno de mis hijos en su lindo hogar. Bueno, no diré que están sufriendo económicamente, porque allá todos tienen para vivir más tranquilos. Pero yo puedo decir, ¿no? Que yo he sido feliz con mi esposo en tantos años que he vivido con mi esposo. Y sabí sobrellevarle en lo bueno y en lo malo, cuando he tenido y cuando no he tenido. Pero siempre al lado de mi esposo, hasta el día de la muerte. Solamente me he separado por la muerte. He cumplido como esposa, con esa misión de que deberí tener toda esposa, de estar al lado de su esposo. Pero rogando a Dios que sepan comprenderse, que sepan sobrellevar las cosas. Les pido el corazón a mi nuera que sepan querer a mis hijos y a los que están por allá lejos de mi lado, que no lo veo. Pero yo confío y les conozco a cada una de ellas, que son una de ellas esposas. Y los quiero porque los que hacen allá, hacen ellas las veces de mí, las veces de una madre. Y ese es el consuelo que tengo yo. Me refiero a Betty, Nelly y a, bueno, a todos, a todos ellos, a Violeta, a todos ellos, les recomiendo. El ejemplo que tengo, que les doy, yo me casé de la edad de 15 años. Tuve a mis hijos y con todo cariño, con todo amor, sembré para cosechar ahora. Cuando más lo necesito, tenga este orgullo. Ahora no tengo a mi esposo, pero tengo a mis hijos que se desvelen por mí y me quieren. Y por eso me siento todavía un poco fuerte, para seguir luchando. Pero todo, pido a Dios que me dé más vida para estar al lado de mis hijos. Y que eso no merece estar en cada uno de ellos, pero en mi corazón, mis hijos, en todos los momentos. Los recuerdo y los quiero, mis hijos. De todos, porque yo por mis hijos, por mis hijos daría mi vida. Mi corazón daría por ellos, por todos mis hijos, que sean felices. Y que sean, que vivan tranquilos en sus hogares, sin problemas, sin decir nada de esas cosas. Toda esta pasión, quien vive feliz toda la vida en un hogar, siempre hay activados. Pero una mujer, cuando quiere ser esposo, sabe disipar, olvidar, bueno, y va a la corriente, ¿no? Y vivir, seguir adelante. Bueno, y eso es lo que Dios manda siempre cuando uno se casa, ¿no? Y lo dice, que así, a todos mis nietos, a todos les recomiendo. Tienen un abuelo, un abuelo en plan. Yo de que me casé, nunca jamás, me he separado de mis hijos. Me he separado con la muerte. Pero lo tengo siempre en mi corazón. Yo recuerdo con todo cariño. Y yo por eso, ahora ya no voy a vivir. Un abrazo para... ¡Bravo! ¡No, ya! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Ya! 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 ¡Arriba! 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 ¡Cierto, gracias! Ahora que ponen música y…